Familia, propongo un brindis por este año que nos ha traído cosas buenas. Como la ley de discapacidades que ayudará a mi hermano. O la que mejoró la pensión de María que recibe para mi sobrino. Como no estar contenta con la ley que incrementó la pensión del abuelo. También por la ley que sanciona a los empleadores que no afilian a sus empleados, como nos pasaba mi Rosita y a mí. Por eso, brindo por la Asamblea Nacional, que trabaja para hacer leyes que nos beneficie a todos. ¡Salud! Asamblea Nacional del Ecuador. Leyes para el país que soñamos.